Desde que José Peckerman dirige a la selección colombiana, el equipo ganó regularidad en las convocatorias y una alineación titular base. La línea del campo que más se ha acoplado y menos variantes ha sufrido es el medio sector. Ahí los cafeteros no realizarán cambios para enfrentar a Ecuador. El volante de contención que más recupera pelotas y que más se despliega en la cancha es Carlos Sánchez. La Roca, como se lo conoce, juega en el Elche de España y ha disputado ocho partidos en esta eliminatoria. Quien acompaña a Sánchez en esa función es Abel Aguilar, aunque con menos recuperación y recorrido. El volante del Toulouse de Francia aporta con buena salida, buen toque de pelota y también pierna fuerte. Ha sufrido una expulsión y posee una amarilla en este proceso en sus siete partidos disputados. Los ofensivos también son fijos. El cerebro de los cafeteros es Magnelli Torres. El 10 del Al-Shabaab de Arabia Saudita es el motor en el equipo de Peckerman. Gran visión, panorama y letal con los pases entre líneas. En esta eliminatoria disputó seis partidos y marcó un gol ante Bolivia. Mientras que el volante más desequilibrante que posee Colombia es James Rodríguez. Muy peligroso en el uno contra uno, hábil, rápido y con gran pegada. Tanto en pelota, en movimiento, así como en tiros libres. El Mónaco de Francia pagó 45 millones de euros por este volante que ha disputado 11 partidos en este proceso mundialista. Ya ha marcado dos goles, uno a Perú y otro a Bolivia. Hola, mi nombre es José David y mi pasión es la tricolor. Mi pasión empezó desde que era muy chiquito. Mi papá me llevó al estadio. Desde ahí empezó mi pasión por el fútbol. A seguir el Ecuador, a seguirlo en los partidos. Siempre voy al estadio. Tengo la oportunidad de viajar a Quito a ver los partidos de la selección. Todas las veces que juego al Ecuador, siempre hago reuniones en mi casa, invito a mis mejores amigos. No sé cómo explicarlo, es una energía que se siente estar con todos mis amigos que me apoyan, que saben que eso es mi pasión, el Ecuador, el fútbol. Y venimos y estamos aquí juntos todos, celebramos. Llamo a mis mejores amigos y digo, oye loco, mira, voy a jugar al Ecuador, vente acá a mi casa, vemos, compramos algo de tomar, algo de picar. Entonces ellos, ya, de ley, loco. Entonces vienen todos mis mejores amigos, organizamos aquí a mis papás. Me acolí también en esto. Sí, siempre llevo esta bandera, sí, que representa básicamente los tres colores, ¿no? Rojo, azul, amarillo o amarillo, rojo y azul. Sí, esta es mi cabal en realidad. Cuando estamos empatando, siempre esto, lo miro, lo aprieto duro y en cierto momento siempre se da vuelta el partido. Gana el Ecuador, pues. Y aún así, no gana el Ecuador, estoy con ellos porque estos colores son muy fuertes. El fútbol para mí significa mucho. Lo vivo intensamente en las gradas, saltando, gritando las canciones del Ecuador, coreándolas más que todo, siempre con mi gorro, mi bandera, mi camiseta, eso no falta. Yo creo firmemente en que el equipo lo hace los 12 jugadores. Si no hay juego en equipo, no hay nada. Puede ser que sea un buen jugador, pero si ese jugador bueno no juega en equipo, no tenemos nada. De algo estoy súper seguro, de que Ecuador y yo estaremos en el Mundial 2014. ¿Por qué? Porque esta es la pasión del hincha.